Las perspectivas de la innovación educativa funcionan como marcos interpretativos para comprender el proceso de innovación. Sirven como detector de lo que es importante y como guía para la acción. Cada una de las perspectivas posee una imagen subyaciente diferente en la que se inspira para interpretar los hechos del proceso de innovación. Perspectiva tecnológica. En esta perspectiva se centra en la innovación misma, como producirla e introducirla. Lo que importa es la técnica y sus efectos. Perspectiva política. Se centra en la innovación dentro de su contexto. Piensa en la negociación, ya que la innovación es objeto de conflicto y para llegar a la cooperación se necesita de la negociación y el compromiso. Perspectiva cultural. Se centra en el contexto. Estudia el proceso mismo de innovar. Una innovación creada por un grupo tiene ciertos valores culturales. Al ser compartida con otro grupo, se vuelve parte de una nueva cultura y se interpreta diferente. Un ejemplo de innovación educativa es el protocolo gamificar una asignatura sin tecnología avanzada. Este consiste en analizar las actividades y las herramientas para interpretar la gamificación. El proceso requiere de tres conceptos clave, inminentemente relacionados pero conceptualmente distintos. Los conceptos son dinámicas del juego, mecánicas de juego y componentes del juego. Desde una perspectiva tecnológica, este logra ser más llamativo para el estudiante con el uso de diferentes instrumentos tecnológicos, permitiendo una distribución de materiales o plataformas que se pueden realizar asíncrona o sincronamente, además de potenciar la colectividad o bien trabajar la autonomía del estudiante. Desde una perspectiva política, pues se atiende el proceso desarrollado para gamificar, pues es una actividad formativa. Es necesario analizar el perfil de los usuarios y el contexto, definir los objetivos de aprendizaje, estructurar la experiencia, identificar los recursos disponibles y aplicar las técnicas de gamificación adecuadas que permitan alcanzar los objetivos definidos. En este aspecto, se mira la gamificación bajo un análisis de implementación de métodos que ayuden a desarrollar habilidades para la conceptualización. Esto es más claro y se obtienen ideas logrando como algunos ejemplos la capacidad de gestionar la información, racionamiento crítico, capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo. Sin embargo, su implementación representa un conflicto para el docente tradicional. Desde una perspectiva cultural, en la actualidad todo se encuentra al alcance de un clic. La motivación y el interés de las nuevas generaciones son cada vez más difíciles de mantener dentro de un áurel. El juego permite acercarse a la fuente real y atraer su atención. Por medio de la convivencia y el trabajo de campo, se enriquece el proceso didáctico, simbólico y cultural. La creación de este espacio requiere de la reconstrucción del espacio vivido mediante recursos gráficos seleccionados, según criterios culturalmente establecidos. La gamificación se encuentra como una innovación por los elementos que se pueden trabajar en ella, incluyendo las plataformas digitales o bien los materiales físicos tan simples como un set de cartas. Con esto se logra trabajar algo que ya existe, adoptándolo al entorno educativo. Si bien no es algo reciente, pero se sigue considerando como un método innovador, pues requiere de un esfuerzo de planificación previa para desarrollar sus contenidos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.